Hay una idea que quiero compartir contigo y creo que es un buen momento para hacerlo. Vamos a ver, mucha gente habla de es que mi metabolismo, es que mi genética, es que tal y como soy, el ejercicio no está hecho para mí, es que yo no respondo igual de bien al ejercicio, no respondo igual de bien a la dieta, es que mi metabolismo tal y cual, bueno, voy a darte un argumento más que va a hacer que te sientas mucho más incómodo cuando te das ese tipo de excusas. Lo descubrí hace poco, bueno, ya había oído de esto, pero lo vi claro, 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 estoy leyendo el libro de Rob Wolf y te voy a hablar del fenotipo y el genotipo. A mucha gente, ahora está bastante de moda, ¿no?, el atribuir lo que nos pasa, cómo somos, a nuestros genes. Y hasta hace poco los científicos se inclinaban también por pensar que existía una especie de determinismo genético, ¿no?, que en función de tus genes, pues que vas a ser de una forma o de otra, vas a contar unas enfermedades u otras. Bien, esto es algo que aunque todavía no se ha extendido entre la población normal, que todavía le puede sonar un poco novedoso al hombre de a pie, a la persona de la calle, en realidad los científicos desecharon ya hace décadas, cuando empezaron a explorar la epigenética. Y empezaron a centrarse en que el mismo genotipo, es decir, los mismos genes, pueden dar como resultado diversos fenotipos, o sea, diversas formas en las que se expresan dichos genes. Porque ciertos genes pueden activarse, otros pueden desactivarse, en función de tu estilo de vida, del ambiente, de las influencias. Y el ejercicio aquí es literalmente un factor clave. Una de las cosas que se sabe, ya se sabe, es que la persona, o sea, tú mismo, no voy a decir la persona, tú mismo, cuando llevas tiempo llevando a cabo una actividad física intensa, te conviertes literalmente en una persona distinta a la que eres cuando eres sedentario. Y no me refiero solamente a cambios del tipo, oh, quemo grasa, elimino toxinas, que evidentemente todo eso por supuesto que ocurre. No, te estoy hablando de diferentes genotipos, de diferentes expresiones genéticas, en función de tu actividad física. Es decir, cuando llevas tiempo llevando a cabo una actividad física intensa, empiezas a efectuar cambios en tu genotipo. Cambios epigenéticos, cambios en la forma en la que tus genes se expresan. Ciertos genes que tenías desactivados se van a activar, otros que tenías activados se van a desactivar. O sea que literalmente eres dos personas distintas. Tienes probabilidades completamente distintas de contraer tus tipos de enfermedades, tu metabolismo va a funcionar de forma completamente distinta, tus hormonas se van a regular de forma completamente distinta, tu sistema inmunitario, absolutamente todo, incluso tu cerebro. Así que la próxima vez que estés a punto de decirte es que el ejercicio no es para mí, es que mi metabolismo tal y pascual, recuerda que probablemente estás hablando de tu genotipo sedentario. No estás hablando de tu genotipo activo, porque probablemente si has sido una persona sedentaria durante muchos años, es muy probable que no tengas ni idea de cómo es. Es muy probable que ni siquiera conozcas a esa persona. Que no sepas para nada qué clase de persona es esa versión tuya que hace ejercicio. Espero que esta idea te abra nuevos horizontes mentales. Espero verte pronto. Ya ves que aquí se hace lo que se predica. Un fuerte abrazo a por ese cuerpo ganador. Y recuerda que no es la persona dedicada al cuerpo, es el cuerpo dedicado a la persona. Lo creas o no, yo esto lo estoy disfrutando. Esto me hace una persona más feliz, a largo plazo, pero también a corto plazo. Fuerte abrazo y a por todas, ganadores.